Saludos artistas y emprendedores, hoy voy a traer un tutorial interesante, en este caso vamos a hablar de Unreal, Blender es un software muy potente. Si es verdad que se pueden hacer escenarios con Blender, pero la pregunta es, ¿por qué no ampliar ese conocimiento? Y ya que Blender tiene un montón de herramientas, pero Unreal tiene herramientas que quizá Blender no tiene tan potentes, y me va a ayudar a que Blender sea para mí una herramienta ideal. Vámonos a la clave, la clave de esta cuestión es, ¿vale la pena entender o aprender Unreal? Sí vale la pena, es muy importante que aprendas a utilizar Unreal, porque sí es verdad que la industria está con el modelado, la animación, también un montón de trabajo, pero también cada vez más se está dedicando a Unreal, es decir, casi todas las cuestiones que se hacen van a ser relacionadas con Unreal, porque es para videojuegos. Vamos a entender un poquito cómo funciona Unreal, para luego irnos en profundidad a fusionar Blender con Unreal, porque incluso Blender tiene unos add-ons que son muy potentes para que puedas trabajar con Unreal. Lo bueno, lo que yo haría, lo que voy a hacer, y lo que suelo hacer es, me voy a Blender, hago las piezas que necesito, y después me voy a Unreal para hacer la composición. Es mucho más fácil trabajar los paisajes con Unreal. Dicho todo esto, vamos a empezar a trabajar con Unreal, a entender cómo funciona, que estos son los primeros pasos. Unreal, para instalarlo en tu equipo, necesitas hacerlo desde Epic Game, para que lo puedas descargar directamente por medio de Epic Game, ese archivo, ¿vale? No lo puedes descargar de otra manera, tiene que ser una cuenta de Epic Game, te la creas, y una vez que tienes esa cuenta en tu espacio o tu usuario, podrás comprar videojuegos y demás, y además puedes descargarte Unreal gratuitamente. Una vez que lo tienes, le das a instalar, y se te va a instalar en el escritorio. Abrir Unreal, y dentro de Unreal voy a crear un nuevo proyecto. Unreal tiene varias opciones aquí, fíjense que tienes para hacer tus proyectos que están aquí, se los ha guardado. Tienes para hacer juegos, en este caso tenemos para en blanco, tenemos para primera persona, para tercera persona, para la parte superior, para vehículos, para realidad aumentada, en este caso realidad aumentada. Después para arquitectura, fíjense que aquí tenemos para hacer arquitectura, ya tiene la iluminación, y te pone por defecto algunos samples, algunos ejemplos que puedes utilizar con esto, ¿no? Incluso para simulaciones, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Game, y vamos a ponerle, por ejemplo, en vez de ponerle primera persona, vamos a ponerlo aquí en esta opción, y le vamos a dar aquí, para entenderlo. Fíjense que aquí tenemos C++ o Blueprint. Interesante que esté activado en Blueprint porque te va a permitir que puedas trabajar las físicas a través del Blueprint por medio de nodos, ¿no? Y no tengas que hacerlo por programación. En la plataforma de stock, esto es para, puedes ponerlo en móviles o en desktop, es lo que es en el escritorio de un ordenador. Trader Tracing, pues no lo vamos a activar porque no lo vamos a necesitar. Aquí abajo, tenemos que poner el nombre de nuestro proyecto. Vamos a poner, primer paso. Paso, tiene que ser, vamos a ver si me permite con esta, voy a ponerlo todo junto, y así no tengo problema. Primer paso. Esto tiene que ser todo junto, no puedes poner espacio porque si no, no funcionaría. Fíjate que aquí tenemos el espacio, vamos a que se cargue todo, perfectamente. Aquí tenemos el espacio para ir hacia adelante y hacia atrás con la rueda del ratón. Con Control podemos ir a hacer un 360, nos acercamos y nos alejamos, y con el ratón, con la rueda del ratón y el Control podemos hacer este paneo, ¿vale? Para poder trabajar. Al igual que también sin el Control también lo podemos hacer. Entonces, después también tenemos unas opciones que son con la tecla W, presionando la tecla del ratón de la derecha, y la W camina hacia adelante, la S hacia atrás, la A hacia la izquierda, y la D hacia la derecha, por si quisiera. Puedes trabajar con la rueda del ratón hacia adelante, hacia atrás, y con el Control presionado y el botón derecho, puedes trabajar un poquito mejor también, ¿no? Bien. Aquí tenemos, en este apartado tenemos la iluminación, tenemos todas las cuestiones, pero en la derecha tenemos el View Layer, que es igual que el Lender, ¿se acuerdan? El View Layer de Blender tiene, donde aparecen todas las cuestiones nuestras, y las cosas, o las cuestiones, o los objetos, que ponemos en una escena. En este caso, es igual, ¿vale? Lo que pasa es que aquí tiene un montón de cositas que están instaladas, pero bueno, no vamos a tenerla en cuenta, porque, lógicamente, hemos puesto una plantilla ya preestablecida. Entonces, en este caso, si yo quisiera, esto es un motor de videojuegos, ya podemos trabajar. Si yo le diera aquí el Play, en teoría tendríamos un personaje, que ya nos viene, por eso lo dijimos en tercera persona, y con el ratón puedo hacer un 360 sin tocar nada, y, por ejemplo, con la W, puedo caminar hacia delante, con la D hacia allá, hacia la derecha, la A a la izquierda, y la X y la S hacia atrás, ¿vale? Entonces, podemos interactuar. Esto es interesante porque, fíjense ya la cantidad de posibilidades que tenemos, porque podemos incluso, si queremos hacer una presentación para un cliente, esto viene interesante, porque podrías hacer la presentación, y que el cliente pueda navegar dentro de tu spot publicitario, o de lo que quieras poner también, ¿no? En este caso. En el apartado, por ejemplo, para poder salir de esta, porque esto es la simulación, esto es el videojuego, para poder salir, le vamos a dar Escape. Y se nos presenta de esta manera. Aquí es la salida. En este caso, donde siempre va a salir nuestro personaje, ¿vale? Que si yo le doy aquí, puedes crear geometría básica. Vamos a crear geometría básica para que esté dentro de nuestra escena. Vámonos a donde pone, por ejemplo, Shapes. Los Shapes son las formas básicas, es como Blender, y nos vamos a ir al cubo, por ejemplo. Y tú lo puedes posicionar encima, ¿vale? En la parte de aquí. Bien, las características más importantes de este cubo, que podemos verla aquí. Una vez que nosotros seleccionamos el cubo, eso nos va a aparecer unas herramientas aquí en la derecha, pero vamos a entender cómo funcionan, por ejemplo, los gismos de localización, rotación y escala. Ahora, en este caso, si nos vamos a esta parte de aquí, en este apartado podemos ver de selección, para poder seleccionar todos los objetos que están dentro de nuestra escena. Después tenemos el gismo de movimiento, de localización. Aquí podemos localizar o poner nuestros objetos como queramos. Después tenemos el de rotación, también interesante. Y fíjense que el de rotación me da unos cuantos saltos. Esto es porque lo tengo puesto en la parte de la derecha, verás que aquí pone 10. Esta es la rotación. Si yo selecciono el 10 y le pongo 5, ahora el salto va a ser de 5 en 5. Entonces esto es interesante por si quieres precisión a la hora de rotar. Y si lo quieres desactivar, lo desactiva. Entonces puedes tener el máximo control a la rotación. ¿Vale? Yo voy a ponerlo en 10. El grip también lo puedes desaparecer, que ahora mismo no se ve porque está debajo, pero está el grip, lo puedes quitar o poner. Y después tenemos el de escala. El de escala, como habíamos dicho, lo podemos escalar en cualquier punto, igual que Blender, ¿vale? En cualquier punto. Incluso podemos hacer una escala de esta manera. Después tenemos algunas cuestiones que tienen por aquí, por ejemplo, para poner varias vistas, ¿vale? Si queremos poner varias vistas. En este caso, vámonos aquí a la parte donde pone Black y podemos cambiar aquellas vistas que nos interesan por si queremos cambiarlas, ¿no? En este apartado de aquí, ven que pone Reframes. Es porque lo puedo ver por rejilla, pero si yo cojo los cambios y le ponen a Lit, lo voy a poder ver de esta manera, de sólido, ¿vale? Vamos a verlo otra vez. Vamos a quitar el top y vamos a poner perspectiva para poder verlo otra vez con la perspectiva. Entonces, una vez que tenemos otra vez esto en perspectiva, esas son las partes de la visualización que, por ejemplo, como hemos dicho aquí, Reframes para ver las mallas directamente. Esto aquí mostrar es como los overlays de Blender. Aquí podemos mostrar, ocultar o desocultar los elementos dentro de una escena, ¿vale? Por si queremos también generarlo de esta manera. Aquí creamos las formas básicas, como dijimos, las luces, los ZEP, que se llaman aquí las formas básicas, cinemáticas, efectos visuales y demás, ¿vale? Después tenemos aquí el Blueprint, que ahora no vamos a verlo, para el tema de los vídeos. Otro atajo importante es, por ejemplo, si yo tengo esto seleccionado con el botón izquierdo del ratón, selecciono las partes que yo quiero y si presiono la F, se me va a poner justamente en el lado donde está el cuadrado, ¿vale? Al igual que aquí, si yo presiono esto y presiono la F, se vuelve a posicionar en este punto, ¿vale? Entonces esto es interesante para cuando estamos un poco perdidos en el mundo, porque sí es verdad que al principio es un poco lío entender cómo funciona y moverse dentro de este nuevo programa, ¿no? En la parte de la derecha que hemos visto, en la parte inferior que hace referencia al cubo seleccionado, podemos entender aquí que tenemos las, por ejemplo, ven que tengo la rotación, si yo quiero ponerla otra vez como estaba al principio, se me queda cero, ¿vale? Es decir, tú la rotación la puedes volver. Después tenemos la escala, la escala podemos escalarlo de esta manera también y podemos volver al principio y la ubicación también, como tenemos aquí. También podemos hacer referencia a distintos puntos de, por ejemplo, a las texturas de nuestro objeto, podemos texturizarlo y demás. Pero esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en los siguientes tutoriales, ¿vale? Para entender un poco cómo funciona lo que es Unreal. Después tenemos también un apartado donde se trabaja por carpetas, por ejemplo, para los materiales. Si yo voy aquí a la parte del Content Tower, aquí vas a encontrar, es un poco como el Outliner, pero por carpetas y es lo que contiene nuestro mundo, nuestro conjunto de objetos, nuestra escena, en este caso. Entonces tú dentro de estas carpetas puedes generar nuevas carpetas. En este caso, con el botón derecho del ratón, podemos coger y poner una nueva carpeta y nombrarla como nosotros queramos, ¿vale? Voy a poner Nueva. Espero que sea interesante, que hayan aprendido algo que sea bueno para ustedes y que por lo menos vamos empezando un poquito más a aprender cómo funciona Unreal y cómo encontrar un equilibrio entre los dos programas. Nos vemos en los siguientes tutoriales y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!